Nos parece un error gravísimo y garrafal que en estos momentos se reúna Peña Nieto con el candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump. Lo que el señor quiere es venir a México a lavarse la cara. Le debemos de recordar que los mexicanos primero tenemos memoria y segundo es un pueblo con dignidad. No aceptamos su discurso de odio, así lo dijo Ricardo Anaya. Parece un error gravísimo, un error garrafal, porque en estos momentos lo que el señor quiere es venir a México a lavarse la cara. Y creo que le debemos recordar que los mexicanos primero tenemos memoria y segundo somos un pueblo que sí tiene dignidad. Nosotros no aceptamos su discurso de odio, los insultos que ha venido profiriendo en contra de las mexicanas y de los mexicanos. Y por eso estamos en desacuerdo con que en este momento de su campaña, cuando su campaña va en picada, se le reciba. Es un señor oportunista que lo que quiere en este momento es recuperar terreno perdido en la elección presidencial de los Estados Unidos, después de haber lastimado e insultado al pueblo de México. Desde aquí le decimos a Donald Trump, México es un gran pueblo que sí tiene memoria y que tiene dignidad. El señor no es bienvenido a México. El señor no es bienvenido a México.